bueno qué tal queridos alumnos sueldo son miguel linares ahora voy a hacer su resultado del examen está bien ahora cuando los ángulos se encuentran al frente cuando estos ángulos se encuentran al frente son iguales bien entonces el primer procedimiento igualamos el paso a disminuir 48 menos 14 sale esta cantidad bien siguiente ejercicio ahora si ustedes saben que estas diagonales que se encuentran acá estas diagonales esta diagonal con esta de ganar son iguales son iguales esto este este pedacito de acá es igual de esto y estos son iguales bien estos cuatro pedacitos son iguales ahora que dice si ustedes observan acá dice x y 15 que quiere decir que esto vale x más 15 pero como este triángulo es isósceles estos son iguales 7 vale x más 15 este ángulo también vale x más 15 porque es un triángulo isósceles está bien ahora aquí vamos a basarnos en este triángulo la suma de estos dos ángulos la suma de estos dos ángulos mide 90 está bien x más 15 más 15 es igual a 90 la pregunta por qué porque la suma de el más el más el más el es 180 pero ya tenemos 90 ya que quiere decir que este estos dos ángulos es otro 90 está bien sumamos el paso a disminuir sale el número sale el número 60 está bien este ejercicio es parecido que el de acá primer paso cada pedacito lo igualamos quiere decir que estos cuatro pedazos son iguales el de acá se es un triángulo isósceles si esto vale el número 35 él también vale 35 se parece el de acá parecido entonces la suma de estos ángulos interiores es igual a 180 sumamos x 35 más 35 sale 70 más 60 100 130 es igual a 180 el paso de minimiz sale 50 está bien siguiente ejercicio te pide calcular su perímetro dice que esta figura es un pequeño rombo que quiere decir que los han que los lados son iguales primer paso son iguales porque porque es un pequeño rombo ahora dice dice que b de esta diagonal es igual a 24 pero cada pedazo son iguales este pedazo con este pedazo son iguales si son iguales entonces mide 12 acá y también mide 12 está bien ahora dice que hace vale 18 igual este pedazo de acá con él son iguales entonces cada uno vale 9 ahora cuando se cruzan las diagonales cuando se cruzan las diagonales cuando se cruzan las diagonales mide 90 grados va a formar 90 grados ahora para hallar acá que propiedad se utiliza para que para hallamos para que nosotros hallamos este este lado se utiliza la propiedad de Pitágoras siempre y cuando cuando uno de los uno de los ángulos mide 90 que dice Pitágoras solamente basamos el de acá nomás que dice Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateta al cuadrado más el otro cateta al cuadrado ¿está bien? siguiente ejercicio 81 144 81 más 144 225 él pasa como veis sale 15 entonces ahí de 225 sale 15 siguiente ejercicio ahora este ejercicio se parece el de acá cuando los ángulos están al frente son iguales ¿qué quiere decir? si este ángulo es 64 el al frente su al frente también es 64 ¿está bien? siguiente ahora nos basamos aquí la suma de estos dos es igualito que el de acá la suma de estos dos vale 90 igual la suma de estos dos vale 90 porque 90 aquí es 90 más este 90 de acá 180 entonces la suma de estos dos vale 90 64 más X vale 90 él pasa a dividir sale pasa a dividir sale 26 ¿está bien? y el último ejercicio a ver si él vale 90 él también vale 90 nos basamos aquí en este en este pequeño triángulo la suma de él la suma de él más este angulito tiene que valer 90 porque el de acá es 90 más este 90 es 180 la suma de estos dos debe ser 90 ¿cuánto sería? a cálculo sería 2 y sería sería 7 72 72 72 más 18 es 90 más este 90 180 así cumple ahora ahora basamos a la propiedad de acá esta propiedad son iguales 7 vale 72 esto también vale 72 ¿está bien? ahora basamos a esta a la propiedad de acá por ejemplo dos ángulos la suma de dos ángulos consecutivos porque él por ejemplo este vale A este vale B la suma de dos ángulos consecutivos porque están consecutivos vale 180 aquí acá tiene 72 acá ¿cuánto sería para que sea 180? porque este ángulo con este ángulo son consecutivos son ángulos consecutivos ¿cuánto sería para que sea 180? sería 8 108 ¿está bien? sería 108 ahora aplicamos la propiedad de acá este es un cuadrilátero la suma de él más él más él más él vale 360 pero ya tenemos 180 ya mira 90 90 ya tenemos 180 ¿qué sería? ¿qué quiere decir que estos dos valen otros 180 porque si estos dos valen 180 con este 180 que está acá este 160 entonces x más 108 es igual a 180 él pasa diminuye y sale 72 bueno eso sería todo muchísimas gracias 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 gracias